Hoy en Fanáticos Radio nos acompañó Darío Larroza, director deportivo de Club Deportivo Águila. Escuchemos qué nos dijo. Seguro, la exigencia de los equipos grandes son así, ustedes lo hablaban hoy. Venían los dos equipos en igual condiciones, con diferentes temas en el medio. Y era un partido bisagra como para lo que resta de la temporada. Nosotros de no haber conseguido ese resultado, creo que estaríamos pasando lo que está pasando en Alianza hoy. Muchas dudas. Y bueno, nosotros ahora estamos tranquilos. Como te dije, volver a retomar la senda del triunfo y seguir trabajando. ¿Cuáles van a ser tus tareas? Y que también, en base a qué se mide el trabajo de un director deportivo. Bueno, te explico. Primero que nada, yo desde que me retiré del 2012, ya estoy trabajando en este puesto, digamos allá en Uruguay. El trabajo consiste en ser el nexo entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. A veces las relaciones con cuando son muchos los directivos, se desgasta. Porque no todos piensan igual y no todos tienen la misma meta. Para eso se creó este lugar, donde uno lo que hace es comunicar las distintas situaciones que pasan. Y de trabajar con el cuerpo técnico, ¿verdad? Directamente, dar su punto de vista, estudiar lo que es el fútbol, hablar con jugadores, recomendarlos, aconsejarlos. Estar cerca del cuerpo técnico y tal vez, y de liberar y hablar de fútbol, ¿no? No se trata de imponer nada, simplemente de ser compañero de trabajo, cada uno en su rol. Y bueno, yo llego al club después de un año y medio de ides y vueltas, porque siempre yo sabía que iba a volver. Y la directiva de ahí, la gente de ahí, la sabía que algún día iba a volver. Sí noté ahí una seriedad, digamos, a la que uno estaba acostumbrado, ¿verdad? La alegría del entrenamiento, del antes, del post. Pero creo que eso es debido también un poco a cómo llegábamos hoy, ayer al partido, perdón. ¿Había un ambiente tenso? Había un ambiente tenso, tal cual. Se percibe, lo percibí, pero nada tampoco que no se pueda solucionar y arreglar. Y yo creo que este triunfo va a marcar un quiebre, tanto institucional como de cara para adentro. La idea madre, digamos, es salir campeón, siempre. A priori, tiene que armar un equipo para salir campeón. Después, según pasan los partidos, ahí se va viendo. Pero la idea es esa, ahora. En la situación en que hoy estamos, yo creo que el equipo tiene que recuperarse las primeras posiciones y ir mejorando, porque después el último tramo del campeonato es donde realmente ahí se ven los resultados, ¿verdad? Magia no se puede hacer. Si uno presenta un proyecto, un plan de trabajo, tiene que ser correspondido con... En este caso, que esté a disposición, digamos, un presupuesto para lo que uno piensa hacer, ¿verdad? También convengamos que es de a poco. Uno no puede cambiar, ni va a cambiar el fútbol. Si no, hay que ir paso a paso. Yo creo que mi idea es darle más importancia y estar más presente, aparte de la primera división, en formativas, en fuerzas básicas, que se llaman aquí. Porque creo que, creo en el jugador salvadoreño, creo que no se trabaja, no se trabaja. Entonces, los reservistas, como se les llama, están llegando a un equipo de primera división por sus condiciones y no por su trabajo, no por su formación. Entonces, los técnicos, a su vez, no tienen ese tiempo, porque tienen que enfocarse a ganar, porque la exigencia es así. No tienen el tiempo como para comprometerse con el jugador joven y formarlo, ¿verdad? Técnicamente, estáticamente, psicológicamente. Yo, cuando dejo de jugar al fútbol, uno se tiene que ir preparando, ¿verdad? Yo me preparé, en mi caso, para entrenador de fútbol. La situación que se dio cuando yo dejé, es que el presidente de mi club me ofreció este cargo y fuimos aprendiendo, fuimos estudiando, y se dio y seguimos. Yo pensaba en el principio que era para una temporada, y así hicimos cinco temporadas. Y haciendo buenos trabajos, hicimos una concentración, una concentración hicimos en el club, un club pequeño, pero que hoy consta con muchas instalaciones. Que bueno, que uno sueña y cree en cosas grandes, pero bueno, hay que estar también situado y ubicado en la situación actual de la institución. Entonces, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Yo quiero trabajar con gente que conozca al club, que quiera al club, y que se comprometa con el club. Muy interesante entrevista. Recuerden todos ustedes estar pendiente de Radio Fuego 107.7, de lunes a viernes, una de la tarde en punto. Y aprovechando, quiero felicitar a mis amigos de Fuego 107.7, que hoy están de manteles largos, cumplen 13 años de estar al aire. Felicidades, un abrazo para todos ustedes, muchos éxitos y bendiciones.